A ti te canto morena, morena de mis amores Porque sé que tú me quieres, te dedico mis canciones Mujer de mis ilusiones, por ti yo daría la vida Morena por tus encantos, eres ya mi consentida Cuando estás cerca de mi mujer y me brindas tu calor, mi amor Enloquezco de pasión por ti y te entrego el corazón Tú me amas y yo te adoro, mi bien, yo te amo y tú me quieres también Tus caricias y tus besos de miel a mí llenan de placer Morena por tus encantos, razón de mis ilusiones A ti dedico mi canto, morena de mis amores Sin ti yo siento la muerte, contigo siento la vida Tú me haces vivir mi suerte, eres parte de mi vida Cuando estás cerca de mi mujer y me brindas tu calor, mi amor Enloquezco de pasión por ti y te entrego el corazón Tú me amas y yo te adoro, mi bien, yo te amo y tú me quieres también Tus caricias y tus besos de miel a mí llenan de placer ¡Suscríbete! 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 Cuando estás cerca de mi mujer Y me brindas tu calor mi amor Enloquezco de pasión por ti Y te entrego el corazón Tú me amas y yo te adoro mi bien Yo te amo y tú me quieres también Tus caricias y tus besos de miel A mí llenan de placer